El reloj de pared, anunciando las 6.23 El pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies Ya son las 6.43, y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién te dijo que yo, era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú, voltearías mi futuro al revés? Ya son las 7.16, y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa, que un cementerio de historias Enterradas en fosas, que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida, gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos, que no vuelven jamás No hay reloj, no hay reloj que dé vueltas hacia atrás ¿Cómo duele gastar? El instante en el que tú ya no estás ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23, y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo, puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida, gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos, que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán el batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que ya fueran en mí Gracias por ver el video.